Hola amigos que tal como están? Bienvenidos a su canal de Amazon Spiderman. En esta ocasión les vamos a traer el capítulo número 112. Como verán ayer se quedó en que Spidey había derrotado al Gibón y que estaba siendo manipulado por Kraven, pero nuestro héroe pudo derrotarlo y vamos a ver que pasa hoy. Y pues como les había comentado amigos, gracias por su apoyo al canal. Ya somos 400 subs y entonces en el siguiente video les voy a hacer el especial. Espero les guste y ya saben si te gusta el canal dale like, compártelo con tus redes sociales o cualquier duda, cosa o comentario o lo que guste decirme. Ya sabes déjamelo aquí en la caja y yo con gusto te responderé. Bueno sin más que decir comencemos con el cómic de hoy. Vamos a ver de qué se trata. Antes que nada pues ya saben que esta semana se estrena Spiderman Homecoming el 7 de julio. Ya sabes no te lo pierdas. Si te gusta pásala a ver al cine para que puedas disfrutar de esta increíble película que ahí estaremos también nosotros. Vamos a ver de qué se trata entonces el cómic de hoy. Se trata vamos a ver Spiderman número 112. Vamos a ver qué le pasa a Spidey. El asombroso Spiderman. Spiderman se escabulle. Vamos a ver. Pero debería de haber pasado por la unidad de admisiones. Hay procedimientos, por volarios que rellenar. No puede dejarme en una cama y decirme que llame a un médico. Ni siquiera sé su nombre o de dónde viene. Se llama Martin Blanc. Cuando despierte déle saludos de Spidey sin rencor. Pero, ¿qué es esto? ¿Qué se supone que debo hacer con este disfraz? Señorita, quémelo. ¿Quemarlo? Cielos. El doctor Dreadford no le va a gustar esto. No le va a gustar ni un pelo. No me divertí hacerle esto a la enfermera. Solo intenta hacer su trabajo y vigilar pacientes. Y de repente aparezco yo a través de la ventana con un hombre en brazos. Ni siquiera sé su número de seguro social. ¿A quién quiero engañar? Por mucha lástima que me dé el pobre Martin Blanc. Me preocupa bastante más tía May. ¿Cómo ha podido desaparecer sin más? Ha dejado una nota sin decirme a nadie a dónde iba. No es propio de ella. No es la tía May que me crió con tío Ben. Hace mucho que no pensaba en aquellos tiempos cuando mis padres murieron. Éramos una familia. Y el hecho de que un ladrón a quien como Spider-Man dejé escapar, matara al tío Ben nos unió más. Fue la primera vez que entendí el sentido de la responsabilidad. Algo que tía May me enseñara una y otra vez mientras estaba en el instituto. Siempre estuvo dispuesta a ayudarme. Y cuando recibí mi diploma fue el día más feliz de su vida y de la mía. Saberlo me hizo que fuera aún más importante. Igual que saber lo enferma que estaba me hizo tener un cuidado casi excesivo para que nunca supiese que su sobrino, Peter Parker es el trepamuros a quien mucha gente considera un criminal. Para lo que me sirvió. Casi me da algo cuando supe a quien había tomado como inquilino tras mudarme yo a un piso con Harry Osborn. ¡Dot! ¡No puedo dejar que tía May lo sepa! Peter querido, el señor Octavius se quedará aquí hasta que encuentre algo fijo. Su corazón débil no lo soportaría. Tía May siempre parecía mezclarse en mis batallas como Spider-Man. Fuera aquella vez con el Dr. Octopus. Nos parece que fue en Spidey número 16 de Stacole. ¿Alguna queja? Pues si te gusta, aquí está en el cómic de George Castillo. Dale. O durante mi encontronazo con el escarabajo. ¿No es así como ha sido siempre? Spider-Man se lleva la gloria. Peter las becas. Visto en el Spidey número 40. Igual aquí cuando tía May estuvo en peligro con el escarabajo. Y May Parker el sufrimiento. No me extraña que se fuera. ¿Cómo cuidarla? Y en cuanto a llevar una vida segura, ser pariente de Peter Parker es como vivir en un ampo de pruebas atómicas. Y no puedo engañarme de que no es porque se ha ido. Es por lo que dijo Wayne. Le dijo que era demasiado maternal, con su sobrino Pete demasiado protectora. Wayne tenía buenas intenciones, pero... ¡Alto! Algo hace que mi sentido hará ni lo cosquille. Algo que ocurre allá abajo, en la entrada de ese callejón. Ya lo oigo. Un chirrido de frenos lejanos. ¿Qué será eso? ¿Y el sonido de dis... ¿Qué? ¿Estoy escuchando sonidos de disparos? ¡Ese coche está cortando al otro paso! ¡Y casi van a chocar! Ah, pero a juzgar por su comportamiento. No parece que les importe. Y como los otros valientes miembros de esta comunidad no saltan al rescate. Parece que nuestro avistoso vecino arácnido ha sido sumamente elegido. Vale, Jackie. Te has divertido y has hecho tus apuestas. Ahora lo pagarás con pasta. O con sangre. ¡Suéltale, Benny! Espera. ¿Qué estoy haciendo? Mi tía Bellas ha desaparecido. ¿Y me voy a meter en una pelea de matones de quinta categoría? Sé que estoy loco. Oye, de veras unas letras. ¡Eso es un delito! Me has pagado antes y no te voy a tomar. Escúchano. Hazme un favor, colega. Cierra el pico, ¿vale? No estoy harto de luchar contra el crimen. Por una vez haré lo correcto. Me largo a buscar a tía May. ¿Ah, no, Benny? Cállate, Bar. Siempre estás. Benny está listo. Aquello. ¿Qué? ¿No puede dejar a la bocaza? ¿Cerrada? ¡Oh, laches! ¡Es Spiderman! ¡No te quedes ahí parado! ¡Idiota! ¡Dispárale! ¡Pero Benny! ¡Está escapando como si tuvieras miedo! ¿Miedo? Estas coñas probablemente ni siquiera rodeados. ¡Síguele disparando! ¡Oh! ¡Algo se ha visto huyendo! ¡De verdad! ¿Qué te parece? ¿Spiderman huyendo? Tú, yo y Bear hemos hecho huir a Spiderman. ¿Sigues soñando, chavales? Tío Spidey está harto. Por fin he comprendido cuánto alto. Alguien está gritando. ¡Auxilio! ¡Auxilio! Sí, y tú pleno grito pulmón. Pero no te quedes ronco. Que el jefe quiere hablarte. ¡Socorro! ¡Socorro! ¡En nombre de Dios! ¡Que alguien me ayude! ¡No dejen que me lleguen! ¡No dejen que me lleven! ¡Spiderman! ¡Me están viendo! ¡Sé que me ves! ¡Tienes que detenerlos! ¡El trepamuros, eh! ¡Olvídalo, tío! ¡Nadie va a ayudar! ¡Me oyes! ¡Y menos a ti! ¡Uf! ¡Uf! ¡No puedo ganar! ¡Si me largo y secuestran al tío! ¡Uf! ¡Y si me involucro! ¡Puedo perder horas! ¡Horas que podría estar buscando a tía May! ¡No puedo dejar... ¡No puedo dejarme llevar! ¡Debo disciplinarme! ¡Y puede que algún día acepte ser hombre! ¡En lo que me he convertido! ¡Los minutos pasan tan rápidos como los pensamientos del trepamuros! ¡Y antes de que hayan transcurrido diez, ha ido desde el centro! ¡Hasta su apartamento! Meditando, si viste en silencio y tropieza con... ¡Harry! ¡Eh, socio! ¡No te he oído entrar! ¡Deberías de dormir como un tronco, Pete! ¡Llame dos meses! ¡Por si querías un hamburgues! ¡No, gracias, Harry! ¡No tengo hambre ahora! ¡Sí, me lo imaginaba! ¡Oye, Pete! ¿Sabes algo ya de tu tía? ¡Ni una palabra, Har! ¡Si hay algo que pueda! ¡No se preocupe, señor Osborne! ¡Será el primero en saberlo! Horas después, los pensamientos se dirigen hacia otros asuntos y un cansado Peter Parker nota dónde lo ha llevado su deambular ¡Mmm, el diario El Clarín! ¡Sí, bueno! Puede que Ruby sepa algo, o al menos por dónde empezar Al fin y al cabo, le di la nota de tía May ¡Tal vez! ¡Oh, genial! Parece que Jameson vuelve a ir de cruzado ¡Parker! ¡Ah, sí! Lo mejor que no me ve ahora ¡Hola! ¡Me enteré de lo de tu tía! ¡Es una lástima! ¡Ese es el problema de todos en día! ¡Todos tienen problemas! ¡Incluso un tío generoso como yo! ¿Cómo usted, JJJ? ¡Parker! ¿Qué te he hecho? ¿Puede decírmelo? ¿Qué he hecho mal? ¡Te doy trabajo de fotógrafo en platilla y una nómina! ¿Y en tres semanas has producido algo? ¿Has entregado una foto decente? ¡No te dejes caer por aquí por una planta colgante! ¡Cobra tu cheque y no me das nada! ¡Nada! Señor Jason, es que... ¡Cállate, Parker! ¡No quiero excusas! ¡Quiero resultados! ¡Resultados como este, Parker! ¡La mayor noticia del año! ¡Y necesito un dibujante para ilustrarla! ¡Spider-Bank es un cobarde! Oiga, señor Jason, intentaré mejorar, es que... ¡No lo intentes! ¡Hazlo! ¡Porque hasta que empieces a producir voy a retener tu salario! ¡Y esa retención podrá ser permanente! ¡Depen-Depen-Depen-Depen! Vale, señor Jason, ¿hay algo que corra prisa? ¡Hay algo que corra prisa! ¡Rober, háblase, habla con él! ¡Yo me voy a sufrir porque voy a sufrir un ataque de nervios! ¡Tranquilo, hijo! ¡Da gracias de no ser el jefe del local! ¡Somos nosotros los que nos llevamos el grueso de la ira del editor! ¡Está quemado porque perdió una exclusiva! ¡Y la perdió indirectamente por tu culpa! ¡La carta de tu tía, la que Spider-Man recogió para ti, la he comprobado y la letra es auténtica! ¡Y eso, muchacho, es lo que tiene frito a Jonah! ¡Querías sacar la noticia de que el trepamuros había raptado a May Parker! ¡Cuando llegó esta carta y se acabó el chollo! ¡Ah, ya veo! ¡Sí, Pete! Rápidamente, Pete explica su frustración, pero el pensamiento Rod Robertson no puede añadir nada, y así... ¡Será mejor que se lo dejes a la policía, si es que quieres conservar tu empleo! ¡Puede que tenga razón, debería! ¿Cómo podría vivir sin el humor de Jason, Robbie? ¡Peter, ¿podemos hablar un minuto? ¡Ah, claro, Betty! ¿Qué pasa? Solo quería que supieras que estoy preocupada por ti, Peter. Siempre me sentí próxima a tu tía, y a ti. Bueno, gracias, Betty. ¡Miss Frank, déjese de parloquear con Parker y venga para acá! ¡Chao! ¡Nos vemos, Betty! ¿Qué hago? ¿Buscar a tía May o salvar mi trabajo? ¡Me voy a tomar un café! ¡Va a ser una larga, larga noche! ¡Más de lo que te imaginas! ¡Poco habría sido la verdad! ¡Todo el mundo sabe cuánto odio el diario y el cariño Spidey! ¡Delo! ¡Qué habrá invitado y todo! ¡Si vuelves a decir eso, yo te voy a... ¡Hey, soldaditos! ¡Vale! ¡Venga! ¡Déjense y cálmense! Spider-Man es un cobarde. ¡Hay un momento para luchar y otro para estrecharse la mano y dejarlo! ¡Vale! ¡Díseselo a él! ¡Cree que puede! ¡Tranquilo, amigos! ¡Choca la mano! ¡O es que... bueno, vale! ¡Hey, pacificador! ¿Tienes un segundo para unas viejas amigas? ¡Mary Jane y señora Watson! ¡Te hemos buscado por todas partes, Peter! ¿Ah? ¿Tu compañero...? Tu compañero nos dijo que te encontraríamos aquí. May me tiene preocupadísima. Cuando llegué a casa no estaba. Lo comprendo, señora Watson. Pero esta nota... bueno, véala usted misma. Una nota que... delirante. ¡Cállate, Mary Jane! Pete parece la letra de May. Pero ¿cómo sabes que no fue obligada? No es propio de ella marcharse sola. ¿Obligada? Durante un terrible instante, sus pensamientos se precipitan. Temores medio y olvidados afloran a la superficie. Y solo después de que un esfuerzo consciente ceden. ¡Ni lo había pensado! Podría ser que estos criminales... estos estuvieran... tuvieran relación. El periodista eres tú, Peter. ¿Qué chaval? A mí me parece un ataque de paranoia. No creo que nadie quiera atacar a través de tu tía, señor Parker. Probablemente haya cambiado de ambiente nada más. Y tampoco es que tengas enemigos, ¿sabes, guapo? Tienes razón, Mary Jane. Los veré luego. Tengo que controlarme y recuperar la calma. Lo que ha dicho la señora Watson. Y ni siquiera... ¿Y si alguien quisiera atacarme? Pero el objetivo no es el inocente fotógrafo Parker. Sino un vigilance lanzaredes llamado Spider-Man. Si es verdad. Significa que... Siempre temí lo que había ocurrido. Puede que alguien haya descubierto el alter ego de Spidey. Y con él a una ancianita llamada Tía May. Solo puede hacer una cosa. Intentar matar a dos pájaros de un tiro. Sacar unas fotos antes de que Jason le dé el patatús. Y al mismo tiempo obtener información sobre estos. ¡Ajá! Tienes suerte, Spidey. Porque a menos que me hayas vuelto májara con tanta prisa. Allá abajo hay un atraco o incurso. Y este muchacho es lo que necesito. ¿Qué? Agárrate los pantalones, risitas. Porque vamos a dar un pequeño viaje. Allá vamos los dos solitos. Detesto que me interrumpan durante una charla amistosa. ¿Qué quieres? ¿Qué está pasando? Eso mismo me preguntaba yo a ti, campeón. No sé, no sé nada. Yo solamente sigo órdenes. Pues no vale, ¿eh? Tendrás que hacerlo. Mejor si quieres volver a casa. ¿Qué quieres decir? Fácil. Habla o te quedas aquí. Vale, vale. Solo veo el dinero. Recibo órdenes por teléfono. Pega a este, pega a aquel. Juro que no sé más. ¿Y la ola de crímenes? Es un jefe entre el jefe y otro pavo. ¿Y quién es el otro pavo? Venga, suelto. Suéltalo. Te lo digo que no sé. ¿Sabes qué, hojasos? Igual. Es que se pierden los guapos. Pero te creo. Y eso me da asco. Podría entender a un tío que roba. O que sacar dinero con extorsión. Pero alguien que vende su arma sin saber quién la compra. Eso es lo más bajo, colega. ¡Ey, Spidey, espera! ¿Qué te parece? Ni me ha visto. Casi mejor, Flash. No podría enfrentarme con él. Bueno, no creerás, no creerás que Spider-Man mató a tu padre. No es por eso, Flash. Es por Peter y su tía. Me siento responsable. Y cuando veo a Spider-Man, me recuerda todo lo que he hecho mal. Como que él ha simado a Peter sin pensarlo. No te culpes, Wendy. Parker atrae los problemas como un imán. Flash, prometiste que no meterías con Peter. ¿Sabes cuánto significa para...? Claro, señores. Sí, sí, es broma. Parker está bien. Y aunque nunca será un Spider-Man. Las horas pasan rápidamente hasta el atardecer en una búsqueda infructuosa. Una búsqueda que lleva a nuestro héroe al sur de la isla de Manhattan. ¡Fsh! ¡Fsh! A una zona por debajo del puente Williamford, donde... ¡Fsh! ¡Fsh! Mi sentido arácnido cosquillea! Ahí, tres hombres se acercan a ese almacén cerrado. Es alto, parece extrañamente familiar. Le habré visto en una cartel que se busca. Espera algo. Mickey, Tex, cuidado cuando oiga la voz. ¡Fuego! ¿Pero qué? Han arrancado la puerta de los gozones. Parece que JJ va a tener mejores fotos de lo que esperaba. Mientras el viejo Spidey ha encontrado un misterio y puede que... ¡Fsh! 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 ¡Una respuesta! ¡Fsh! Y vale, empieza la lección. Uno no está bien romper las puertas, aunque sean de garitos y de juego ilegal. ¡Fsh! 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 Dos, es sano jugar con juguetes de pan-pan. Especialmente rifles y escopetas. ¡Fsh! ¡Fsh! Como habéis sido malos con el profesor, conseguirán los pas-pan. Profesores y estudiantes tendrán que... ¡Pum! ¡Uf! Y cuando lo hayan hecho, el jefe nos dijo que podías aparecer. ¡Fsh! ¡Uf! Nos dijo que cómo manejarte. Dijo que esperaras a que fuéramos tan fuertes y... ¡Uf! Dijo que podríamos aprovecharlos. Y así... ¡Uf! ¡Uf! Se mueve muy rápido. No lo veo y no lo puedo esquivar. ¡Uf! La conciencia gira como un volante suelto y mientras los bandidos huyen, la mano de Spidey aferra algo parecido a ropa y algo más. Durante un largo instante se hunden en la oscuridad y su mente y luego... ¡Uf! Tengo la cabeza hecha polvo. Necesito aclararla y recuperarme. Aguanta, héroe. Cuanto recuperes el aliento puedes que... ¿Una especie de arnés con un grupo energético amplificador se lo habré arrancado a alto? Pero... ¿Cómo encaja en esto? Ni rastro del risita si de sus amigos. Parece que tendré que unir las piezas por mi cuenta. Si hay una guerra de bandidos... Puede que este arnés sea una pista... Una pieza del enigma. Pero eso lo causa o efecto. Piensa, Spidey. Piensa. Espera. Mi sentido arácnido. Nunca lo había sentido así. Palpita y se retuerce como un cuchillo caliente dentro de mí. Me avisa que... Algo que se me escapa. Apenas tiene tiempo de oír la respiración encima de él. El chirar del acero contra la piedra y luego una voz revértebra. Una voz con un toque de locura. Has interferido mis planes por última vez. Esta vez has descubierto demasiado. Demasiado pronto debido a tu desnichiada curiosidad. ¡Oh no! ¡Es él! ¡Debes morir! ¡No! ¡El Dr. Ogg! ¿Sigue leyendo? ¿Qué pasará? Bueno amigos, ¿qué tal? ¿Qué les pareció el cómic de hoy? La verdad, Spidey pues iba a impedir un robo. Al parecer encontró un arnés. Pero lo que encontró fue al Dr. Octopus. Y se avecina una gran pelea entre el héroe y este gran villano. Bueno, pues bueno, ya lo sabes, si te gustó el video, suscríbete, dale like, compártelo en tus redes sociales. Si tienes algún adudo o comentario, ya sabes, tu amigo George Castillo te va a responder aquí en la caja. Y pues ya sabes, mañana es el especial. Vamos a tener que dejarle un espacio para que el Dr. Ogg y Spidey se preparen para su lucha. Y pues espero verte mañana en el especial y pueda contar con tu apoyo. Bueno, tu amigo George Castillo se despide. Larga vida al cómic y buenos días, buenas tardes y buenas noches donde quiera que te encuentres leyendo el cómic. Nos vemos, saludos y adiós a todos. Bye.